Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Venimos jugando doble. Vamos a estar en la sección con Consolidus World. Ahí está, aquí atrás. Y con el colega Narkin y con Lady Pampa también. Está por aquí. Ah, este lo tiene aquí en los gatillos principios. Va a correr. Ya, es que lo tiene cambiado. Ahí está. No sabéis yo ese. Por eso me ha ganado. Ya, nada, nada. Y nada, estamos aquí probando el multijugado de este juego. Hay otro que es multijugado con una navesilla encima, pero ese no es muy allá que digamos. Vamos, se ve la navesilla andando fuerte para ayudarlo. Se ha quedado atrapado en un sitio. Se ha quedado atrapado ahí todo, eh. Se hace allá tu tumba. Yo que no puedo salir de aquí. Está absurdo. Es una lástima que no tenga luna en juego este. Pero bueno, está bien así. Ya. Ahora, bueno. A tu también te has portido, eh. Caramba. Es que llega la meta que gana y todo, eh. Te queda uno para allá. ¿Y por qué corre más? Yo voy corriendo, mira. Corriendo sin parar, eh. Pero que tú ha sido trampa como siempre, eh. 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 Ya, corre. Corre ya. Estoy pegado y todo, hombre. Anda. Aniña. Anda. Otro porrazo más allá. Estoy ahora sin aniña, ya, eh. Hostia, tu pesugazo. Apena. Bueno, ahora han matado, ¿eh? Ahora han matado, ¿eh? Bueno, lo recibíte otra vez. Tranquilla y todo, este. Corre, corre. Corre, corre. Tú corre en movimiento perdido, vamos, eh. Este tío no corre nada. Este nivel está soporlo, tío. Está soporlo y todo, eh. Y el juego que te parece entonces. ¿Te gusta, no? Está guapo, ¿no? Esa es la crítica de la que está teniendo el occidente, ¿no? Pero claro, los nuevos cambios, pues, siempre traen polémica. ¡Hostia! Uy. Me he caído para atrás, eh. Pues sí. ¿Dónde estás? No te puedo atacar ni pegarte un piñazo ni nada. Pero va a parecer que no, ¿no? Última va a atacar. Última va a atacar. Última, madre mía. Tienes que caer más cerca, eh, va. Ya está. Champions, eh. Me he caído a la hostia las trampa de Dios, dime. Trampa y todo el mundo, eh. Trampa. La testigo y todo, eh, mira. Trampa y todo, eh. En maguito. Pues nada, pues dejamos que ahí se vale. Hasta la próxima. Hasta luego, se vale.